El día de hoy Evo Morales llegó hasta el municipio de Entre Ríos, en Tarija. Evo Morales ha denunciado sabotaje desde arriba, pero no podrán dividir a las bases, mencionó Evo Morales. Las bases están unidas. Hoy Bolivia es el primer estado plurinacional del mundo y Evo ha pedido unidad para salvar a Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de estas manifestaciones del líder de América, Evo Morales. Mi cariño, grande ha sido usted, compañero. ¡Viva, compañero! ¡Viva, hermano! ¡Viva, hermano, querido! ¡Evo! 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 ¡Venga la mano! ¡Venga la mano! ¡Venga la mano! Vamos, vamos, vamos ¡Viva! 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 arriba éramos tragos en esta visita oficial nuestro hermano líder, el hermano que siente ese gran corazón por las familias más necesitadas, 14 años de grandes logros de Bolivia. Le damos fuerte y le damos a nuestro hermano Evo Morales, presidente. ¡Evo! 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 ¡Que viva Entre Ríos! ¡Que viva Carijas! ¡Que viva el Estado plurinacional! ¡Que viva! Muchas gracias, hermanos y hermanos de Entre Ríos. Sorprendido por este acto, como decían algunas hermanas y otros hermanos, pese al salaje, el malo de base me vié con su proceso de cambio. Pese a algunas maniobras desde arriba, la base tan unida. Ayer estuvimos en cuatro municipios, sin dirigentes, sin alcaldes, sin funcionarios, las bases unidas por nuestra querida Bolivia. ¡Felicidades, hermanos y hermanos! A la cabeza, los clientes del MAS, algunas dobleades, asambleitas nacionales, departamentales, fundadores, juventudes, un aplauso para las juventudes, también quisieron que me guste. La humildad garantiza la humildad de los pueblos. La humildad garantiza la libertad y nuestra identidad. Hermanos y hermanos, el arga la lucha del bonito campesino boliviano, desde tiempos de colonia hasta tiempos de república. Teníamos una república colonial, un estado colonial. ¿Qué es el estado colonial? Que las transnacionales, llamado capitalismo, llamado imperialismo, siguen sacando nuestros recursos naturales. Y cuando los pueblos se levantan, ahí venían las masacres, genocidio, genocidio para seguir raboando los recursos naturales. Y privatizar los servicios básicos. Para la militancia, para el pueblo humilde, los servicios básicos, no puede ser de negocio privado, sino un derecho humano. Por eso nacionalizamos la luz, el TEL, evitamos la privatización del agua, recuperamos los recursos naturales, gracias al poder político. Y ese poder político viene a la cabeza del momento campesino, por supuesto, con profesionales de las ciudades, intelectuales, todos unidos, mediante nuestro instrumento político. Hermanos y hermanos, la lucha es larga, y no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina y el mundo. Estos días estamos escuchando, por ejemplo, desde África, una rebelión contra la dominación europea. Y en América Latina, otra vez quiero decirles, desde tiempos de Colombia, una rebelión indígena fundamentalmente. ¿Quiénes estamos acá? Somos los que seguimos los ideales de Motovéndez, de Che Guevara, de Bartolín Aziza, de tantos líderes que dieron su vida por esta patria. Este movimiento político tiene los principios que no nos inventaron nosotros, de grandes luchadores, desde el tiempo de Colombia y el tiempo de República. Por eso, hermanos y hermanos, reflexionar, que en corto tiempo demostramos que Bolivia tiene mucho futuro, mucha esperanza. ¿Qué hicimos para llegar al gobierno? Nuestro programa de 2005 se basaba en tres propuestas. Quiero decirles juventudes, en lo político, la refundación, asamblea constituyente. Luchamos como tres años de una lucha gracias al Pacto de Unidad y muchos sectores sociales, cooperativas mineras, estatales, transporte, transporte federado, transporte libre, comerciantes, con la mil personas y de todos. Ganamos esa luchada, esa lucha. Dejamos ese Estado colonial y ahora tenemos el primer Estado plurinacional del mundo en Bolivia. Un avance más importante. Nuevamente, quiero decirles, hermanos, que es la plurinacionalidad, es la unidad de la diversidad. Sigue convencido, la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad. En segundo tema, con la propuesta de la nacionalización de los recursos naturales y de las empresas estratégicas, también logramos, no ha sido muy difícil, felizmente todavía estaba en la Constitución que el Estado podía tener empresas públicas y no como en Perú, perdónenme, en Perú, hermanas y hermanos, por Constitución, no pueden tener empresas públicas, no pueden tener empresas del Estado. Cuando el hermano Pedro Castillo se ha planteado nacionalizar, primero tiene que cambiar la Constitución política del Perú. dura lucha, si aquí más bien teníamos y por eso ha sido sencillo las nacionalizaciones. Y tercer tema, la redistribución de la riqueza. Ahí están los bonos, las rentas. Si la plata que se recauda al Estado vuelve al pueblo boliviano, el hermano Lucho debería crear algún bono por no mejorar el bono. Yo estoy casi convencido, entendía, aprendía abierto cómo se maneja Bolivia. En este momento, pese a la situación económica del país, podemos querer el segundo aguinaldo para otras viejitas, para otros viejitos. Ayer estaba comentando que van a ser caminando casi toda Bolivia. Y ya estoy viendo, si no fuera la renta al ideal, ¿cómo sería la extrema pobreza? Clave. Pero hace un momento, al momento de llegar, estaba conversando a algunos compañeros entre ríos, entre ríos, el hermano Abel, Abel está ahí, era más jovencito, ahora ya veo un poquito avanzadita y nada. Por eso quizás, alcalde, al menos la autoridad, está viendo conversando y nos dice, nos está afectando tremendamente el cambio climático. y eso es otro debate. Una de las formas de enfrentar el cambio climático es con los programas que hemos creado, Mi Agua y Mediego. Ustedes saben, saben, el hermano exalcalde, se convocaba a todos los alcaldes con proyectos, con proyectos Mi Agua y Mediego. Mi Agua, uno, dos, tres, Mediego, uno, dos, pequeños sistemas y Mediego, pero son grandes, un tratamiento especial. Hay que pedir al hermano presidente, al gobierno, que vuelvan a este programa, Mi Agua, Mediego. Porque es la única forma de combatir el calentamiento global, universal, en trópico, en el estado me está llegando de nada. En trópico, en la vera, en la verano, en invierno, ya. Me informan, ayer me estaban informando, en noviembre, la heredad, me informaron, grave, con el tema de pandemia, la roba de Quintana y Cebolla. Llegó a cinco bolivianos, diálogos. Compañero Héctor Laza, también es productor de Cebolla. ¿Para qué producir cebolla? Pregúntense. Grave. Por su importancia, hermana, se van a tener una obligación, cómo ampliar el mercado interno para mejorar la situación. para mejorar la situación crónica. Cómo consumir lo nuestro. Cuando Héctor estaba alcalde, si era alcalde, como policía, se iba a la frontera porque su municipio, Overequia, es productor de mucha verdura. Cebolla, tomate, 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 no, sandía, de chapárez, a él, y sandía, dice, correcto. Como se, entaban descontabando cebolla, tomate, de exterior, personalmente, de sabanero, parando, controlando. Hermanas y hermanos, también dictades y por tanto, trae una obligación de cómo avanzar para seguir mejorando la situación económica del país. Sabe, hermanas y hermanos, que estoy escuchando en Bolivia, todos están diciendo otra vez, unirnos para salvar Bolivia. Recordemos, a ver, cuando llegaba el gobierno 2005-2006, de verdad, con la unidad del pueblo, con el instrumento, con el voto del pueblo, salvamos Bolivia, antes como era.